Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ahí traemos atrás la R6 2006 que tronó, reventaron los engranes y de hecho el camarada que me la compró justo me la acaba de terminar de pagar el día de hoy y ahorita vamos hacia la paquetería, ¿ok? La vamos a enviar mediante la paquetería Potosinos Entonces, únicamente hay que ir, ahorita les explico cómo la pueden enviar Hay unas paqueterías que para que puedas mandar una moto te piden que le quite las llantas que le saques la gasolina, que no tenga aceite y que le pongas como una estructura Pero la verdad es muy complicado Pero en el caso de la paquetería Potosinos, tú puedes llevar la moto tal cual En este caso, yo la tengo en playada, ¿ok? Igual, tú sabrás si la llevas en playada o no Pero llevas la motocicleta, ahí te arman unas tarimas para que pongas la moto Ya te dicen cuánto es Puedes pagar tú ahí el envío o cuando reciban la motocicleta, allá pagan el envío Ahora sí que depende cómo tú elijas hacerlo con la persona a la que le vas a enviar la moto Una vez que llegas a la paquetería, tienes que ir a la zona de recepción En el caso de que traigas tu moto en una camioneta, pues metes la camioneta y bajas el vehículo, ¿ok? En el caso de que la traigas manejando, pues igual metes el vehículo Pero pues hay que esperar a que se enfríe para que puedan poder empezar a emplayarlo En mi caso, yo ya lo llevaba emplayada la motocicleta ¿Por qué? Porque tenía varios accesorios igual en el mismo en playa Y ahora sí, después de llegar con tu vehículo, hay que bajarlo Y les preguntas a las personas que están ahí que si te pueden vender una tarima O inclusive a veces te la regalan Ellos tienen bastantes tarimas, sabes, que se descomponen o que están rotas Pero de una o dos tarimas te pueden armar una Ahora sí que tu trabajo como tal es llevar lo que vas a enviar ya preparado Pero en el caso de la motocicleta la puedes llevar y ellos te van a ayudar a prepararla para el transporte Porque necesita estar una tarima para que el montacargas la pueda subir al contenedor O al trailer, etcétera, donde la van a enviar Después de que la acomoden en la tarima, ellos mismos, fíjense, eso se me hace muy chido a mí Que con el mismo emplaye te hacen una tipo cuerda Yo ya he enviado dos motocicletas con ellos Una CBR1000 roja hace como unos un año y cachito o dos años, no recuerdo cuánto tiene Y esta es la segunda moto Y aunque para muchos les parece increíble que el emplaye pueda aguantar así como tipo cuerda Es tan resistente que no tiene una idea Y además no lleva mucho movimiento O sea, no se mueve mucho como para que digas, ay, se va a romper Entonces ellos se toman el tiempo y la molestia de preparar De ayudarte a preparar el, ahora sí que, el vehículo por ti Y una vez que ya lo tienen bien enlazado, bien amarrado a la tarima Empiezan a emplayarlo así absolutamente todo Digo, recuerda que no va a viajar exclusivamente tu motocicleta en el trailer En la caja de trailer, también van a viajar más paquetes Pero por eso se toman la molestia de emplayar toda la motocicleta Para evitar que tenga algún rasponcito, algún rayoncito, etcétera, ¿ok? Ahora, aquí viene lo más importante ¿Cuánto salió el envío? Bueno, esta motocicleta se fue a Aguascalientes Y de Guadalajara a Aguascalientes son aproximadamente 3 horas de camino, ¿ok? Entonces, un flete te haya cobrado unos 5 mil, 6 mil, 7 mil pesos por ese viajecito Pero en este caso, salió en un total de 2 mil 300 pesos más o menos el envío Porque, pues, tenemos el descuento de lunes Entonces, honestamente, conviene llevar las motos cuando haya descuento Porque sale muy económico la seguridad de que va en un muy buen transporte Y algo que se me hizo bien chido es que no te piden que le hagas una estructura especial Digo, ya depende de ti, si la quieres llevar en una estructura para que llegue intacta Pues ya depende de cada quien Pero lo chido es que tienes la comodidad de llevar tu moto así como tal Y ahí mismo te la preparan para enviarla y listo, ¿ok? En el dado caso de un envío, recuerden que únicamente se envían de sucursal a sucursal Si la quieres enviar, por ejemplo, esta moto a Ciudad de México Va a llegar a la sucursal de postocinos más cercanas al domicilio que tú quieres entregar Pero de la Ciudad de México, un ejemplo Y así de fácil, mis amigos, es como se envía una motocicleta por paquetería